¿De acuerdo que el primer nivel no lo hace el dinero? Vendiendo, antes para que alguien tuviera un gallo de Roy Brady original, de gente pesada, era de James Sylvester, era prácticamente nada más dignos de gente que realmente tenía un nivel socioeconómico alto, entonces ahora ya cualquiera puede agarrar un gallito bien del palenque y conseguir unas gallinitas de otro criador y sacar gallones, y los derbis de 3000 se vuelven unos derbisononones, quiero que sepas. La única diferencia es que hay gente que tiene para jugar un derby de a 20 y hay gente que no, y los de a 20 no van a jugar uno de a 3 porque saben que también los pueden putear. Que generalmente pasa. Por eso ahora, hay gente que me dice, no Bufalo, es que tú ya no puedes jugar ese tipo de derbis, el que te quiera ganar que te ganen un derby de a 20, pero pues no siempre para jugar un derby de a 20, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que los niveles se han acortado y eso es lo bonito del gallo, la pinche pulgada no diferencian y tu gallo no sabe que el otro trae la placa de fulano de tal, ¿no? Y eso es lo bonito de este deporte, y es lo bonito de los torneos como el Mido América, que un criador relativamente chico le puede pegar al grande porque van en igualdad de condiciones, ¿no? Ahora, pues el Inter también sería así, pero pues en el Inter también pues ya no dejan entrar a Fan Pérez, ¿no? Tienes que tener cierto, para que te den puerta abierta, pero es lo bonito del gallo, y es lo bonito de este deporte, y pues creo que por eso estamos en esto, ¿no? ¿Qué necesitas? Es que es a lo que vamos, la preparación es ser una persona preparada te ayuda mucho, a lo mejor no estudiaste una carrera universitaria, pero si tienes ese gusanito de estar mejorando, te arrimas a gente que sabe, preguntas, observas, y eso te levanta el nivel muy, muy cañón, sobre todo los pastores, ¿no? Y hay medicamentos, lo que estábamos hablando, hay medicamentos muy buenos que la gente desconoce, que le pueden ayudar a un pastor, por ejemplo, cuando viajes largos y todo eso, o sea, es importante. Ahora, lo que vamos con lo de mis changuitas matan a los gallos de 500 dólares, como dices tú, a lo mejor de 10 peleas te ganan 2, pero también no se vale minimizar el esfuerzo de los que estamos trabajando día a día, Ni tampoco nosotros minimizar el esfuerzo de la gente que, pues que son, son, este, ¿cómo le diré? Pues principiantes y eso. Ahora, ¿qué partido que trae gallos de 500 dólares va a jugar en el nivel donde tú juegas tus gallitos de 500 pesos? Claro. Es algo que es inverosímil, bueno, que a la gente a veces nos gusta hacernos chaquetas mentales y hablar cosas por hablar, pues esa es otra cosa, y hay veces que, pues la gente, porque tiene internet y un teléfono, pues tiene chanza de escribir muchas cosas, pero esos ya son otros temas que no me meto mejor. ¿Tú qué le sugieres a la gente, a esos que estás hablando, los que van iniciando, para que no tengan o no traten de tener los tropiezos que alguna vez tuviste, tuvimos, o que has visto que se dan en los gallos? Yo creo que lo primero, como les digo, hay que prepararse, hay que, se puede leer, leer, se puede investigar, investigar, acercarse a gente que realmente sepa del gallo, muchas veces te acercas al güey que no te debes de acercar, y le preguntas, o sea, acérquense a gente exitosa, acérquense a gente que le haya ido bien, investiguen, investiguen, prepárense, hay que ser muy disciplinados, no puedas pedirle a tus gallos que ganen, si hay veces que no les das de comer, hay veces que no tienen agua, el agua sucia, animales que les da el catarro y se les quita solos, no, entonces, este, hay que ser muy disciplinado, esto, esto, si tú lo ves como, como un negocio, estás, o sea, cuando, cuando te dedicas por hobby, si tú lo ves como, voy a tener gallos para hacerme rico, estás mal, esto es una pasión, una cosa te va a llevar a la otra, pero, pero, tienes que ir por pasos, es lo que yo creo, si eres un güey disciplinado, tienes animales sanos, tienes limpio, ¿cuántas veces no? ¿Cómo ven mi gallito? No, pues el gallito está toda madre, pero sácale la caguama que tiene adentro, las latas, ajá, échale una limpiadita ahí, una desparasitadita, ¿sí me entiendes? O sea, el gallito es bien agradecido si tú eres, si tú eres, este, constante con él, ¿no? Eso es lo que, lo que, lo que yo opino, y cada quien le da a sus gallos, a sus posibilidades, lo mejor que puede.